Hola a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a jugar más partidas en arena legendaria en el cual estoy con 3141 trofeos Con este mazo troll, que es el mazo de todo legendarias, vamos a seguir jugando Que es muy divertido jugar, pero que pasa, que es un mazo para empezar muy alto Y que las cartas normalmente no hacen un buen combo entre sí, así que es un poquito complicado ganar Ahora ya os lo digo, con 3141 trofeos está un poco complicado Pero vamos a intentarlo porque es divertido, es divertido de jugarlo, como os digo Venga, vamos a entrar a la partidita, habéis visto que funda, que guapa Me la compré por Aliexpress, eh Eh, venga, empezamos con el sabueso, vamos a intentar lanzar el sabueso, aquí Vale, a ver que nos lanza él, vale, de momento nada, de momento nada Venga, venga, vale, aquí, que hacemos, que hacemos, que hacemos Eh Mira, por lanzar algo, eh Ha fallado, puede ser que haya fallado el sab, o me lo ha parecido a mí No sé, igualmente, es que no tenía nada para defender el heredador a lo mejor, pero bueno, en fin Eh, puede ser que, que no me haya tocado el sab Curiosamente Vamos a lanzar ahora el cementerio, con el sabueso, con el, con el dragón infernal A ver si ese dragón infernal consigue cargarse a ese mago Vale, conseguimos hacer bastante daño a la torre, vamos a lanzar aquí una princesa ya por lanzar Por lanzar, y parece ser, efectivamente que tiramos esa torre Genial Eh, vamos a, a sonreírle Vale, a ver, aquí tenemos una princesa, nos volverá, hay una princesa Un, nos volverá a hacer el combo Del, del Montapuercos, ¿no? Nos lanza el montapuercos Bueno, pues entonces, nosotros pasamos de ahí Vale, a ver, eh No hay montapuercos, ¿no? Parece que no Así que vamos a intentar atacar ahora por la otra línea Eh, eh, eh Vale, vamos a poner el sabueso aquí Venga Vale, a ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Buah, pues lo tenemos complicado, chicos Lo tenemos complicado Venga, mago y hielo, a ver si A ver Buah, y encima con hielo Bueno, pues esta torre la he perdido Ahora concentrarnos a destruir la otra torre Vamos a lanzar aquí una princesa para acabar de disparar Y que se vaya para la otra línea Vale, y nos ha dejado la torre muy tocada, eh O sea, ahora entramos en el último minuto, por cierto Y en el último minuto entiendo yo que tengo ventaja Porque mis cartas, todas son cartas muy altas Y el último minuto siempre normalmente consigo tener Esa ventaja que necesito Vamos a lanzar ahora aquí el El Sabueso Vale, a ver si consigue atacar al sabueso y no la torre Efectivamente lo conseguiremos bien Vale Ahora Mira, sabéis que voy a lanzar Sé que el 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 cementerio, perdón No es una buena carta para defender Ni mucho menos Pero en este caso, con todos los bárbaros y demás Pues no me parece tampoco una mala opción Así que lanzo el cementerio Y venga, y ahora tengo otro cementerio aquí Que también voy a lanzarlo ¿Por qué? Porque puedo Je Bien Bien, 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 bien Ojo que podemos llegar Bien, ese leñador puede hacer bastante daño Y Perfecto Conseguimos tirar la torre Vale, lanzamos ahora Un sabueso por la derecha Y ahora vamos a ir a defender a muerte aquí Pero bueno, prácticamente esto Ya está Ganado Vale Pues bien jugado Buena partida Eh Hemos conseguido ganar Como os digo A partir del Del doble de elixir Tenemos mucha ventaja Lo importante es aguantar Hasta ese minuto Con este mazo ¿Vale? Este mazo Es bastante complicado de utilizar Porque con mazos rápidos Normalmente Eh Nos revientan Nos revientan enseguida Venga Vamos a Uff Que mano Nos ha tocado Que mano Venga Vamos a empezar con un maguito de hielo Por la derecha Él no lanza nada Vale Eh Nos esperamos Nos esperamos Un mago Vale Espero que no tenga No tenga el combo de Gigante Lanzarrocas Mago Cosas así Asquerosas Yo veo un gigante ahí en medio Eh Ya también os lo digo No Aquí un Un Ay Pensaba que lo tiran en la torre Que tonto soy Vale Bueno Bien Ya me va bien aquí Vale Ahí habrá una Un Esto para Distraer Bien Conseguimos matar Ese Vale Pues vamos a lanzar un cementerio aquí Porque sí Vale Bien Vamos a lanzar un zap ya Por acabar de De molestar Bien Ojo pues que tiramos la torre Ojo que tiramos la torre Y sí Efectivamente Tiramos esa torre Así que genial Vale Vamos a matar ese Ese Tiene Uff Que daño me ha hecho ahí Buah Pues no tengo nada Para defender esto Nada Me tiro Me tiro la torre Me tiro la torre Eh Preferido Reservarme el elixir Total para Ya me había hecho mucho daño Así que No me ha valido la pena Así que ahora volvemos a estar En igualdad de condiciones Pero queda un minuto 30 Tenemos que matar estos 30 segundos Vamos a lanzar el sabueso de nuevo Vamos a esperarnos A ver que lanza él Eh Vamos a tener paciencia Una bruja ahí Bruja me molestará bastante Venga Eh Estoy pensando eh Cómo podemos Gestionar esto Cómo Cómo podemos gestionar Un mazo De este estilo Con un tronquito aquí delante Irá bien A ver Sí Bien 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 Bastante bien Bastante bien Porque lo que nos interesa Es aguantar Hasta este minuto Y ahora podemos empezar A defender Ojo Bien Ojo Ojo Que ahí nos puede hacer mucho daño Bien Leñador aquí Rápido A matar eso Vale 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 A ver No me sirve de mucho El dragón infernal Pero vamos a lanzarlo Porque es que si no Me lo quedo ahí en la mano Todo el rato Venga Vamos a lanzar aquí un sabueso Primera línea Importante Venga Tenemos que conseguir Lanzar esa torre Vale Vamos a lanzar aquí un Bien 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 Venga Y ahora aquí un Cementerio Uf Es que defiende con Toda esa porquería Y nos hace bastante daño Vale Cuidado ahora Cuidado ahora Uf 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 A ver Cuidado Cuidado Tronquito Necesitamos un tronquito Ya Esa bruja Pues Está complicado Chicos No os voy a No os voy a negarlo Vamos a ir a defender Me da igual todo Vamos a ir a defender Porque Está un poquito complicado Está un poquito complicado La cosa Y ese cementerio Lo lanzo Para que se distraigan Para defender Y vamos a ir a A defender Porque tampoco nos daría tiempo Ahora ya De ganar la partida Así que Nos la jugamos Y ahora Pues ya está No tenga bola de fuego Ni nada por el estilo Pero no hemos conseguido Lanzar la torre Así que Si ya vemos que no vamos a conseguirlo Pues nos dedicamos A defender Y punto Vale Pues bueno Una victoria Un empate Suficientemente bien La verdad Vamos a jugar Vamos a jugar otra partida Podríamos perder Y estaríamos En 50-50 Así que perfecto Un nivel nuevo Un nivel Nuevo no Un nivel 9 A ver si conseguimos aprovechar Esta situación Tenemos una muy mala mano Para empezar Muy mala mano Y no sé Y no sé por qué Ahora Todo el mundo Se está poniendo Esta mierda De los esqueletos No sé si es que La habrán subido o algo No me he enterado Pero No entiendo yo Vale Aquí Este Bien Ni han tocado la torre Vale A ver que la torre Mate a ese Vamos a lanzar ahora Lo que es El Sabueso Un sabueso También por su parte Vale A ver Vamos ahora A lanzar Una princesa Para matar Toda esa porquería Y ahora El Bien 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 Un mago de hielo Por favor Atacad al mago de hielo Uff Que mierda de mazo Os lo digo Con el tipo de mazo Que tiene Porque ya me he encontrado Muchos mazos De este estilo Vamos a tener Muchos problemas Vale Aunque sea el nivel 9 Es un mazo Que nos hace mucho counter Vale Porque además El dragón infernal Me lo distraerá Muy fácil Por lo tanto El dragón infernal Ya no me sirve Para nada Ni para Defenderme del sabueso Que en la mayoría de ocasiones No me dejará Y Vale Venga Así que lo único Que podemos hacer Es esperarnos Hasta llegar Al minuto 1 Intentar ganar A base de Cementerios Y sabuesos Porque poca cosa más Con este jugador Venga Vamos a esperar Vale Vamos a lanzar Ahora aquí Una Aquí uno Y esta Vale Es que encima Tiene Tiene Los esbirros Y después Tiene los Los que hay 6 Venga Vamos a Es que Ese sabueso Me revienta Ese sabueso Me revienta Pero vamos a intentar Ahora lanzar el combo Venga Tenemos el sabueso En el aire Vale Tenemos el leñador Que lo vamos a lanzar Por detrás Tenemos El No Esto se distraerá Bueno Tenía la horda de esbirros No Es que no la he lanzado Ahora Y estoy Y estoy dudando Vamos a lanzar aquí Un zap Conseguimos tirar la torre Curiosamente Y ahora vamos a lanzar Uff Un sabueso Para defender Un sabueso Para defender Ay 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 Que necesito Que necesito el tronco Que necesito el tronco No Por lanzar la princesa Tendría que haber lanzado el tronco Bueno Vale Vale Venga 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 Uff 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 Que viene todo aéreo Que viene todo aéreo Y ahora vamos a lanzar aquí Un Los Venga Bien Veinte segundos Veinte segundos Veis como tenía La horda de esbirros Venga Toda la horda de esbirros Fuera Genial Leñador Y Ojo Ojo Que podemos ganar Ojo Que podemos ganar No me No me lo digas Por favor Por favor Se ha quedado Cien Cien de vida Eh Bueno Pero esto Suficientemente bien A ver Una victoria Dos empates Ninguna derrota En tres partidas Está bastante bien Pero bueno Así ni se sube Ni se baja Eh chicos Aquí tengo el minero Por cuarenta mil Pero no me lo puedo comprar Porque pues Eh Ya no tengo oro Y no voy a gastarme Más dinero En oro Así que Eh Nada Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Es el primer gameplay De hecho Eh De Clash Royale Mostrando mi cara Espero que os haya gustado Y nada Muchísimas gracias por ver el vídeo Agradecería un like Un comentario Siempre Y nos vemos en un siguiente vídeo Adiós